Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a este webinar. Somos Javier Benito y Miquel Azqueta, consultores SAP HCM y SuccessFactors de ORECA IT. Y en este webinar vamos a abordar el módulo de LMS de la suite de SuccessFactors para la gestión de acciones formativas de la empresa. En este webinar vamos a ver estos puntos, en los cuales os daremos primero una aproximación a SuccessFactors en general, a toda la suite, para que entendáis todos los módulos que la componen. Luego entraremos a ver las principales características de SuccessFactors Learning. Veremos también los principales conceptos que se utilizan en Learning, así como los roles y usuarios más comunes en el sistema. Después veremos todo esto que hemos comentado en un caso práctico dentro de la herramienta y os hablaremos un poco de las funcionalidades generales que tiene LMS, así como de las consideraciones adicionales que se deben tener en cuenta. Bueno, aquí podéis ver un esquema de lo que es la suite completa de Employee Central, Employee Central de SuccessFactors. SuccessFactors es un software as a service, un sistema de gestión de recursos humanos en cloud, formado por diversos módulos que podéis ver aquí. Todos ellos cubren la gran mayoría de procesos de recursos humanos de una compañía y a continuación vamos a daros una explicación breve de cada uno de los módulos. Recruiting sería el módulo de reclutamiento, el cual permite gestionar el proceso de selección de empleados, así como la publicación de los bastantes disponibles de la empresa en portales, tanto internos como externos, y dar seguimiento a los posibles candidatos, lo cual permite también la realización de una oferta y la firma digital de una candidatura. El módulo de onboarding gestiona la incorporación de nuevos empleados a la compañía, pues es un módulo que muestra la documentación y actividades que debe realizar un empleado en su primer día de incorporación, o en sus primeros días, así como quiénes son sus miembros del equipo con los que va a estar colaborando en su día a día, etc. El módulo de performance and goals, que es el módulo de desempeño y objetivos, permite dar un seguimiento a los objetivos de los empleados y revisar que estos objetivos estén alineados con los empleados, y así como monitorizar el seguimiento de estos objetivos a lo largo de los periodos de revisión de objetivos. El módulo de compensación es un módulo que permite calcular cómo se compensa a un empleado en base al rendimiento o desempeño que ha tenido durante un periodo determinado. Luego, el módulo de learning, que es el que nos vamos a centrar hoy, permite gestionar los contenidos de formación para los que los empleados van a acceder, todo ello bajo una misma plataforma, y asegurando que este aprendizaje esté alineado e impulse los objetivos de la empresa. El módulo de sucesiones, Succession, permite evaluar el impacto de la pérdida de un empleado, así como si llegabas a ese caso, nos indicaría también el candidato ideal para sustituir a esta persona que ha causado baja. Y el núcleo central de todos ellos, ya que es el módulo en el que se almacenan los datos maestros de los empleados, sería Employee Central. En este módulo podemos guardar todos los datos maestros de los empleados, así como revisar su estructura organizativa y demás. Como ya hemos comentado, en este webinar nos vamos a centrar en el módulo de learning, módulo que agrupa todo el contenido de formación de la compañía y cuyas principales características son ofrece una formación eficaz y de calidad agrupada bajo una misma plataforma, todos los contenidos podrían estar bajo el mismo módulo de LMS de la empresa. Permite dar un seguimiento continuado a la formación de los empleados y a sus resultados obtenidos en dicha formación. Bueno, algo que parece bastante obvio pero que luego no lo es, es que implementar una buena formación para los empleados tiene un impacto tanto en la productividad como en la mejora de la competitividad de la empresa. El interfaz mejorado actualizado que actualmente tiene LMS, que hace que sea de fácil acceso para gestores y tutores y alumnos. Es un módulo que permite asignar la formación específica dependiendo de determinados parámetros de empleado, es decir, que a cada empleado se le asigne la formación según sus necesidades y las que van a acorde y la formación que vaya acorde con su puesto, permite las notificaciones tanto de cambios de contenido como cambios en los cursos, etc. A su vez, posee también la característica de que nos permite tener una certificación de lectura de los contenidos y de la comprensión de los mismos mediante cuestionarios al final de la formación o mediante firma electrónica. A continuación vamos a pasar a enseñaros los primeros conceptos básicos de learning que son los que vamos a utilizar en este webinar. Estos serían los objetos principales que el módulo de learning maneja. La unidad básica sería el artículo, como podéis ver abajo del todo, de este diagrama. Y luego las unidades se agruparían bajo cursos o programas que luego estarían formados y formarían itinerarios de formación. Como os he comentado, aquí podéis ver un ejemplo de una unidad en el sistema. Luego la veremos ya en el caso práctico. Pero el artículo, los ítems, es la unidad más pequeña de formación y es el objeto que contiene el contenido del curso. Es decir, tiene las clases, tiene los materiales que se van a utilizar, etc. Luego podéis ver aquí un ejemplo de clases. Son las unidades presenciales del curso y se crean a partir de un artículo o un ítem como el que hemos visto anteriormente. En el cual se indicarán las franjas horarias en las que se va a impartir esa formación presencial. Esto solo sería para el caso de los contenidos presenciales, ya que los online, como al final es un artículo bajo demanda, pues se pueden cursar en cualquier momento y no harían falta las clases. Los itinerarios o programas, pues son una agrupación superior de todos estos objetos que lo que hace es agrupar y organizar todos estos ítems o artículos bajo un mismo contenido. Vamos, contenidos que se agrupan bajo un mismo tema y lo que permite darnos seguimiento a todos estos artículos bajo un solo programa. Como podéis ver aquí, lo que acabamos de comentar, podéis ver que un programa está formado por varios ítems. Ese programa se incluye dentro de una librería, que luego comentaremos lo que son las librerías, pero para que os hagáis una idea, es como agrupaciones de temática de la formación, para que luego la podamos utilizar en roles y permisos para limitar ese acceso a esos cursos y demás. Estos programas, con un perfil de asignación, se asignan al Learning Plan del usuario, que será, luego lo veremos en la pantalla del usuario, la manera en la que el usuario acceda a esta información. También hay determinados cursos que permiten su registro o su solicitud por parte de los usuarios y todos ellos, una vez completados, formarían parte del historial de formación y luego también tendríamos cuestionarios de feedback que se puedan realizar para que los usuarios den opinión acerca del curso, etc. Así como reportes que luego veremos un poco más. Los principales roles y usuarios que vamos a tener en el sistema son el administrador, el cual se ocuparía de gestionar todos los usuarios que tienen en el sistema, visualizar y generar informes y reports para revisar las diversas secciones de formación, asignar los tutores de los cursos a los mismos, inscribir y asignar alumnos a los cursos y, bueno, como podéis imaginar, será también el encargado de generar el contenido de los artículos de formación. El tutor, por otro lado, imparte la formación y sería el usuario que debería revisar la asistencia a los cursos y enviar la documentación relativa al curso, ya sea previamente o al finalizar el mismo. Y luego, por último, el empleado o alumno, que sería el que realizaría estos cursos o itinerarios de formación en los que esté inscrito o que se le haya inscrito por parte del administrador. Por enseñaros un poco antes de entrar luego en el caso práctico, esto sería una captura de pantalla de lo que sería la interfaz de un rol de administrador, donde podéis ver que tiene la página de inicio. Esa página de inicio la tendría solo en el caso de que el administrador también fuese alumno. Podéis ver que tiene luego también la pestaña de administrador, que es desde la que puede gestionar las altas y bajas de usuarios, generar contenidos, los cursos, los itinerarios, las clases, visualizar los informes, asignar tutores y cursos bajo la pestaña contenido, y así como actividades de aprendizaje, e inscribir a los usuarios en las unidades y los itinerarios que os hemos comentado. El rol del tutor sería el profesor en este caso. Como podéis ver, tiene también la página de inicio, que en este caso tendría la página de inicio porque es profesor-tutor a la vez que es alumno, pero como podéis ver, tiene una pestaña nueva que es mis clases, desde la que puede gestionar las clases que ese tutor va a impartir, ya sean actualmente o las que tenga futuro, o incluso gestionar clases que tenga pasado este tutor. Puede, desde las mismas, grabar asistencias, luego mi compañero Miquel os lo mostrará, así como controlar las asignaciones formativas de los empleados. Y finalmente, pues el rol de empleado o alumno que accede a la siguiente interfaz, como podéis ver, solo tiene la pestaña de página de inicio bajo la que puede ver mis asignaciones de aprendizaje, que serían todos los cursos que debe, ya sean voluntarios o obligatorios, que debe completar o que se le recomienda completar, mis programas de estudios, en el caso de que tuviera algún asignado, el historial, que es el que recoge toda la información de los cursos que ya ha completado este empleado, de una pestaña de enlaces, que serían enlaces de interés para el empleado, así como un buscador de aprendizaje, que como os he comentado, pues se podría limitar gracias al objeto librerías o catálogos que permitiría que ese empleado buscase o no determinado cuantel. Vamos a pasar ahora a mostraros un caso práctico en el que yo haré la parte de administrador, os enseñaré un usuario creado en el sistema, os enseñaré también lo que son los perfiles de asignación que nos ayudarán a luego asignar la formación a los empleados, os mostraré lo fácil que es importar contenido importando un fichero score como artículo de learning y crearemos unas clases y se las asignaremos a los alumnos de un curso. Luego veremos el punto de vista desde un usuario, cómo verán los artículos que se le han asignado a los cursos itinerarios y revisaremos con el tutor la asistencia de estos alumnos, las evaluaciones, así como el Excel adjunto de aprendizaje en el puesto de trabajo. Esto que estáis viendo ahora mismo sería la pantalla del administrador. Como podéis ver, vamos a empezar revisando cómo se vería un alumno o un usuario del sistema. Toda esta ventana que tenemos aquí sería una serie de filtros que nos ayudarían a buscar al empleado. En nuestro caso, como sí que sabemos ya el ID, pues vamos a ir directamente a buscarlo. Aquí, como podéis ver, esta sería la página de los detalles básicos de este empleado, donde viene su nombre y apellido, segundo nombre, la dirección a la que pertenece, qué región, el correo electrónico del empleado, bueno, un poco los datos genéricos, la entidad legal o organización a la que pertenece, dónde está su puesto de trabajo, etcétera. Vamos a prestar especial atención al código del puesto, ya que posteriormente lo utilizaremos para el perfil de asignación. Como podéis ver, en esta pantalla también se le asigna un dominio de seguridad que luego nos ayudará a limitar el acceso que tienen estos usuarios a determinado contenido u otro. En esta misma pestaña del usuario podéis ver todos los artículos o ítems que tiene asignado este empleado, ya sea que le vengan asignados directamente o del que tiene este empleado. Así como los programas que tiene, los artículos completados y demás, bueno, esto es toda una serie de pestañas que no vamos a entrar en detalle de cada una de ellas porque si no, se nos haría eterno. Pero bueno, para que veáis un poco la información desde el punto de vista de ver un usuario en el sistema. A continuación, os voy a mostrar un ítem, en este caso sería un curso. Como podéis ver, la interfaz es muy similar a la de la visualización de un usuario, pero en este caso tendríamos datos como este es un curso dirigido por un profesor porque tiene unas clases asignadas. Como podéis ver, el tipo es un curso. El estatus de cuando se completa sería el curso completado. Cuando ha sido la última vez que se le ha realizado una actualización a este curso. Y bueno, aquí bajo los datos de aquí podéis ver el título del curso que se verán los alumnos y los tutores, la duración, el origen, que aquí se le puede indicar si es contenido interno o externo. Bueno, estas selecciones al final dependen de la configuración de cada cliente. Una breve descripción del curso, el correo de contacto del curso y lo que os he comentado antes, el dominio de seguridad que también va a ser muy importante a la hora de que los empleados puedan o no tener acceso a un curso. Aquí tenéis algunas opciones del proceso de aprobación del mismo, si es necesaria aprobación o no. En el caso de que sea necesaria qué tipo de aprobación se requeriría, las calificaciones del curso, qué es lo que pasa cuando este empleado concluye el curso y todos estos campos de aquí que serían para información totalmente customizable para los empleados en el caso de que se quieran utilizar. Los correos electrónicos de notificación son HTML con tokens, lo cual utilizaría, dependiendo del token que quieras, puede ser dinámico y tomar el nombre del usuario y demás, dependiendo de lo que se quiera enviar. Pero son totalmente customizables mediante lenguaje HTML. os voy a mostrar también la agenda de este curso en la que podéis ver la agenda va a indicarnos solo lo que se va a tratar, los contenidos que se va a tratar cada día de este curso, ¿de acuerdo? Como podéis ver, pues el día uno se tratarán unos conceptos de introducción a la contabilidad, el día dos el primer tema, etc. Aquí también podéis ver las clases. En este momento no tiene ninguna clase asociada. Acto seguido crearemos las clases desde el artículo para que las podáis ver. Este curso de contabilidad de costes está dentro del catálogo de la librería de Controlling, lo que nos va a permitir buscarlo si tienes asignada esta librería a tus permisos. Como podéis ver, este curso de contabilidad de costes se podría asociar dentro de un programa, en este caso no está asociado a ninguno, pero podríais verlo. Como veis, todos estos ítems tienen asociaciones con otros objetos dentro del sistema, ya sea programas, perfiles de asignación, como podéis ver, luego lo veremos en el perfil de asignación de Controlling. Este curso está bajo el perfil de asignación de Controlling. Los profesores que van a impartir este curso, en este caso sería este profesor que hemos seleccionado para esta demo. Y bueno, un poco también para que veáis que tiene bastantes opciones para configurar este curso. vamos a crear ahora unas clases desde este objeto y para que veáis que es muy simple, desde aquí, desde la opción de acciones, seleccionaríamos programación para realizar una selección de cuándo se concursaría este curso. Vamos a ponerle que la fecha de inicio es del 30, la semana que viene, el lunes, y la hora de inicio, pues por ejemplo, las 9 de la mañana. El profesor principal que le vamos a asignar vamos a utilizar al que teníamos asignado en el perfil en el ítem como tutor de estos cursos y como podéis ver ya el sistema automáticamente programa los cuatro días que el curso tiene una duración de 20 horas como habéis podido ver antes y cada día va a impartir 5 horas y realiza el reparto a lo largo de la semana de una manera automática. Aquí como podéis ver también si se hiciese falta gestionar el equipamiento marcaríamos esta opción y de esta manera ya habríamos creado unas clases para este ítem. Las vais a poder ver ahora en unos instantes. Aquí veis las clases de contabilidad de costes para el curso que estábamos visualizando anteriormente. Tiene una agenda que es la que hemos comentado antes porque la trae del ítem automáticamente. Esto es una de las asociaciones que tienen estos objetos entre ellos y para inscribir a alumnos en estas clases sería tan sencillo como entrar en las clases. Aquí veis en el objeto clases tenemos ya la clase creada e iríamos a la pestaña de registros y aquí podríamos añadir los usuarios que quisiéramos que asistiesen a los que se les confirme la asistencia a este curso. Vamos a buscar a los empleados que tenemos de ejemplo para el webinar. Los marcamos aquí simplemente y quitamos la notificación porque en este caso no vamos a querer que se desnotifique y añadiríamos los empleados. Como podéis ver ya tienen estos empleados la inscripción activa dentro de las clases. Ahora bueno si volviésemos a mostrar el artículo o el ítem que os hemos mostrado anteriormente podríais ver que este ítem ya tiene unas clases programadas. Aquí veis las mismas clases que acabamos de ver el mismo objeto de clases que hemos visto ya está aquí creado con tres inscritos los tres alumnos que hemos inscrito y bueno eso sería. Os voy a mostrar ahora los itinerarios para que veáis cómo quedarían. En nuestro caso hemos creado un itinerario básico y un itinerario de controlling. Os voy a mostrar un itinerario de controlling para que veáis la visualización que sería esto sería un itinerario que está basado por un curso 1 una introducción de controlling y otro curso 2 sería controlling intermedio. Como podéis ver aquí existen unas clases de controlling que esto sería el artículo clases de controlling y contabilidad analítica y otro artículo que es un examen de introducción a la contabilidad de costes. ¿Vale? Ya podéis ver que aquí dentro de este itinerario o program como lo denomina Success en inglés tenemos una breve descripción también vemos que este programa está incluido dentro de un perfil de asignación que sería el de controlling que hemos comentado está publicado dentro de un catálogo de las librerías que os he comentado antes la gente que tuviese esta librería asignada este catálogo podría buscarlo y está también dentro de una categoría temática que sería la librería de controlling igual. Aquí unos datos un poco genéricos del curso si es de tipo obligatorio opcional en qué estado está y si bueno unas opciones como ya hemos visto también son configurables. Los os vamos a mostrar ahora cómo se importa el contenido desde un score para que veáis que también es bastante sencillo iríamos aquí a la pestaña de contenido importar contenido añadir contenido como nuevo vamos a seguir una serie de pasos muy básicos añadir contenido nuevo buscaríamos el el fichero SCORM que queremos cargar en este caso por ejemplo vamos a subir este de creación de contenido aquí indicaríamos en qué servidor se encuentra una idea del dominio de seguridad lo que os hemos comentado antes para que se pudiese acceder o no y aquí en este caso vamos a hacer que cuando importemos este contenido se crea un artículo de formación totalmente nuevo para lo cual marcaríamos este flag aquí le indicaríamos que es un curso que tiene que realizar el empleado vamos a nombrarlo como es la fecha revisión vamos a dejar la de hoy la hora de revisión la misma el dominio el título del artículo vamos a ir a nombrarlo como curso ejemplo el tipo de asignación le vamos a marcar como opcional todas estas opciones vamos a dejarlas así por ahora sin marcar y simplemente marcaríamos este este flag para asignárselo a nuestro usuario de pruebas necesitamos marcar un estado de conclusión vale sí ahora veréis como tras finalizar el job de carga se habrá generado ya el ítem que podremos que podremos incluir en nuestro perfil de asignación vale como podéis ver aquí el estado de la importación del contenido ya ha sido correcto iríamos a los artículos y podríamos encontrar nuestro curso aquí lo tenéis curso test webinar como os hemos indicado se le podría realizar una configuración pero lo que vamos a ver ahora es como asignaremos este artículo este ítem a un perfil de asignación los perfiles de asignación se trata de determinados una funcionalidad que nos va a permitir crear diferentes perfiles dependiendo de los roles o las funciones que tiene que desarrollar el empleado en su día a día en el trabajo tenemos aquí creado un perfil de controlling con una información básica cuyo el dominio de seguridad volvemos a comentarlo lo de antes es utilizado para los roles y los permisos de acceso en el sistema y algo aquí muy importante que lo hemos comentado antes en el usuario y que volvemos a ello las reglas un perfil de asignación está formado por determinados ítems o itinerarios de formación que son automáticamente asignados a los empleados cuando cumplen una de estas reglas en este caso ¿cuál hemos creado? pues hemos decidido decir que el ID del código de puesto que cuando hemos revisado cómo se veía un usuario hemos indicado que era bastante importante debido al perfil de asignación pues hemos indicado que esos empleados que tengan el ID de código de puesto que coincida con CO de controlling automáticamente se les asignen los artículos los catálogos y los programas que tengan estos empleados ¿por qué es esto importante? porque ahora mismo podemos asignarle a este perfil de asignación el curso que hemos creado ahora mismo el curso SCORM que hemos cargado seleccionamos seleccionamos lo podéis ver aquí seleccionamos y añadimos este curso te indica que si estás seguro de asignar este perfil de asignación aquí ya tendríamos el curso asignado al perfil de asignación necesitaríamos ejecutar los cambios para que se actualice la información de este perfil de asignación se lanzaría un job que vamos a esperar a que acabe ya vemos que el estatus del job ha quedado como completado y para que ahora mismo este artículo que hemos incluido en el perfil de asignación se le asigne automáticamente ya a todos los empleados tan solo tendríamos que dar a actualizar el usuario de asignaciones esto generaría otro job que lo que hace es ejecutar este perfil de asignación y asignarle a los usuarios que tengan que cumplan la regla del perfil de asignación que hemos revisado antes les asignaría toda la formación de este perfil de asignación volvemos a lanzar el job para actualizarlo y aquí ya podéis ver que el estado se ha completado ahora bueno lo que acabamos de ver sería todo desde un punto de vista del administrador y vamos a ver ahora el punto del aprendizaje desde el punto de vista del alumno y del profesor para lo cual os dejo con mi compañero a Miquel Azqueta vale muchas gracias Javi bueno como ha dicho mi compañero soy Miquel Azqueta consultor de SAP HHC y SuccessFactor y bueno vamos a ponernos ahora mismo el casco de empleado de alumno y vamos a iniciar sesión como si fuésemos un alumno o empleado de una empresa y lo que vamos a hacer es loguearnos en digamos en el portal del empleado vale cogemos nuestro código de nuestro ID de usuario vale metemos nuestra contraseña e iniciamos sesión ya estamos dentro de digamos la pantalla de inicio del empleado y como podemos ver tenemos asignados varios contenidos de aprendizaje lo más importante tenemos un itinerario básico que se asigna cuando se da de alto un empleado en el sistema a través de Employee Central se le asigna automáticamente un itinerario que es común a todos los empleados independientemente del puesto de trabajo y un itinerario de controlling que es propio digamos del puesto de trabajo que como bien ha explicado Javi es porque tiene el perfil de asignación en el puesto de trabajo de controlling vale también como podemos observar aquí tenemos la clase de contabilidad de costes que iba a iniciar el 30 de noviembre de este año y que se la ha inscrito por medio del perfil del administrador y tenemos un curso en el que está actualmente cursando vale que comenzó el 23 de noviembre que es también de controlling y de contabilidad analítica ahora lo que queremos hacer es llevar a cabo ciertas acciones de aprendizaje por ejemplo vamos a meternos en el itinerario de controlling vamos a quitarle vale y iniciamos un examen de introducción a la contabilidad de costes pues es el último día de clase y como para poder avanzar al curso 2 tenemos que realizar el último examen vale el examen que vamos a aplicar ahora le daríamos a iniciar curso vemos que hay tiene un rating de 4,5 sobre 5 son a refirio 10 puntuaciones de otros alumnos que lo han llevado a cabo y bueno nosotros para poder puntuar tenemos que iniciarlo primero y una vez finalizado recibiremos digamos un justificante un documento de que lo hemos certificado que hemos completado con éxito vale nos dice que necesitamos un 80% para pasar el curso si no llegásemos a ese porcentaje pues tendríamos que volver a rehacerlo si pasamos del 80% de puntuación pues nos dará el certificado pulsamos el botón de start y nos 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 pasa digamos a las primeras preguntas vale vemos aquí que tenemos una barra de progreso que se irá rellenando conforme vaya vamos avanzando y nos hace una serie de preguntas vale por ejemplo con qué siglas conoces el método de contabilización de materiales basados en costes sabemos que es ABC son preguntas relacionadas con el puesto de trabajo del empleado específicas de controlling y bueno vamos a realizarlas de forma rápida vale ahí podemos ver que hay diferentes tipos de preguntas son totalmente configurables dependiendo de las necesidades que tengamos para dicho examen por ejemplo de rellenar huecos de multiple choice también de asignaciones y demás de verdadero y falso vale y una vez terminado nos salta el botón de enviar examen le damos así y esperamos y nos sale que hemos pasado con éxito el curso con un 100% vale si le damos ahora a éxito y le damos a volver a la estructura del contenido nos va a pedir un registro estático una verificación de quiénes somos y de nuestro PIN esto es para garantizar de que sea el empleado el que realice el curso y que no haya nadie que lo haga en sustitución de este empleado es un código unívoco y bueno es el que tendríamos que indicar ahora así que indicamos nuestro usuario que en este caso está enmascarado y metemos nuestro código PIN vale y le damos a enviar podríamos también meter un comentario pero bueno todo este proceso de verificación también es configurable podemos añadir un workflow por detrás tantos usuarios que entrasen en el proceso como quisiéramos o simplemente no podríamos añadir ningún proceso de esta índole vale una vez que le hemos dado a enviar vemos que se ha hecho el registro histórico y se ha añadido nuestro historial de aprendizaje entonces si vamos a trabajo completado nos llevará a nuestro historial y venemos aquí todas digamos todos los contenidos que ha realizado este empleado list listado por fecha de finalización le podríamos dar una valoración a este examen vale de 5 estrellas y también aquí como he comentado antes si tuviésemos configurado un certificado podríamos darle e imprimirlo vale en este caso bueno vemos que se puede hacer bastantes cosas y vamos a la página de inicio para seguir continuando con nuestro caso práctico vale vemos aquí que en el historial con un 1 eso es que se ha añadido el registro y que tenemos un curso completado si volvemos al itinerario de controlling vemos que la raya del itinerario se ha completado en un 25% vale eso es porque hemos hecho el curso el examen y bueno tenemos 4 objetos una clase en sesión un examen y luego tenemos aquí otra clase y el otro examen que es el itinerario que antes había explicado mi compañero Javi cuando os ha enseñado los itinerarios no podemos pasar al curso 2 sin haber finalizado la clase del curso 1 es el profesor el que daría en este caso finalizada la clase de control y contabilidad analítica y nos daría una determinada puntuación de nuestra performance durante el curso para que pudiésemos proceder a realizar la siguiente clase siguiente curso 2 pues vamos atrás también tenemos un itinerario básico y también el curso de ejemplo webinar que es el que acaba de crear mi compañero si pulsamos el itinerario básico vale tenemos aquí dos contenidos uno que es imputación de parte de actividad y otro que es un ebook vale podríamos darle a uno por ejemplo a imputación de de parte de actividad y nos enseñaría como tendríamos que registrar nuestros tiempos en el sistema y como es básico es común a todos los empleados todos los empleados deben ser capaces de imputar sus horas y como se debe hacer si pulsásemos nos cargaría una demo o una práctica de diferentes objetos vale en este caso vamos a ver cómo sería la demo y bueno deciros que este archivo score lo hemos creado desde Oreca IT con el programa Enable Now que nos ayuda a configurar diferentes tipos de contenido para ajustarlos a nuestras necesidades empresariales es una herramienta muy completa y nos da bastante funcionalidad en este caso por ejemplo si le damos a demo vale nos va a enseñar una grabación de cómo se hace una imputación de tiempos vale de tiempos de empleado podríamos verla entera ya que es muy corta o o bueno podríamos sin más pasar hasta el final de la propia presentación vale y finalizar el contenido y cerrarla si no queremos visualizar más luego por otra también tenemos el objeto de práctica vale que ya en este caso es una acción de usuario que nos obligaría a darle a los botones e ir poco a poco vale pulsando a través de las diferentes pantallas para realizar la práctica y finalizarla bien ya que hemos visto como bastantes funcionalidades de este score cerramos y volvemos a estructura de contenido pulsamos atrás también tenemos un ebook un ebook que es un libro electrónico que bueno que básicamente sería un pdf que nos explicaría el proceso de bueno un pdf digamos un libro electrónico perdón que nos explicaría el proceso de de imputación a partes de actividades vale con con el texto con las explicaciones básicas etc bien este como es un itinerario básico no se completa vale siempre va a estar al 0% porque no hemos no le hemos asignado un estado de completación sino que queremos que esté siempre disponible en el perfil de aprendizaje del empleado durante el tiempo que esté dado de alta la empresa finalmente bueno en cuanto a lo que se refiere a este usuario durante las el curso de las clases de controlling a las que por ejemplo ahora está inscrito si pulsase aquí tendría toda la información disponible de las clases de controlling y contabilidad analítica podría aquí acceder a todos los materiales vale a los ejercicios a los pdf con los materiales los cursos y demás vale también podría bueno ver que está dentro de la categoría temática de controlling darse el registro que se le había aplicado su inscripción al curso podría incluso hacer recomendaciones a compañeros de trabajo a colegas y ver la fecha de vencimiento del propio curso vale y demás y podría pues cuando finalizase calificar dicho curso o traerle una nota final al profesor o una evaluación o etcétera diferentes tipos de sistemas configurados todos los sistemas necesarios podríamos hacer muchísimas más cosas también podríamos buscar aprendizaje si tuviésemos que autoasignarnos algún curso relativo a nuestro puesto de trabajo o que nos interesase podríamos hacer una búsqueda rápida por los diferentes catálogos y aquí finalmente también podríamos acceder a diferentes permisos herramientas que tendríamos disponibles vale bien esto es todo lo que se refiere en cuanto al al empleado al empleado y bueno ahora vamos a iniciar sesión como si fuésemos aitora mendía que es el profesor del curso vale entonces cerraríamos sesión este tutor se ha asignado al curso que ha creado antes o anterioridad mi compañero Javi y si iniciamos sesión vemos como ha dicho en el powerpoint que tiene varios permisos en este caso tiene tres tiene parte de acceso a mis clases a la pestaña vale porque es bueno es profesor y también es parte de administrador porque tiene derecho a gestionar únicamente cierto contenido del de que se le ha sido asignado previamente por el administrador principal es decir puede controlar los ficheros de los envíos de ejercicios que han realizado los los empleados que están dentro de sus cursos vale esta página de inicio que es la misma que la del la del empleado alumno la tiene disponible porque él también es empleado alumno vale y si pues es únicamente profesor pues solo vería la de mis clases vale aquí tenemos clases programadas clases pasadas y autorizados para enseñanza las clases programadas son las que están en curso y las próximas clases esta es la que ha creado antes mi compañero Javi que empezaría el 30 de noviembre de 2020 como hemos visto y esta que empezó el día 23 y que ya está en curso entonces si pulsamos en esta vemos cómo se ha ido pasando los días vale y vemos cómo podríamos marcar asistencia para los empleados si han asistido o no si han dejado de si han venido si no si no han venido podríamos editar la asistencia pasada y demás vale podríamos ver también los alumnos que están inscritos y comunicarnos con ellos a través de la integración con Outlook y envío de correos electrónicos y aquí por último también tendríamos disponible todo el material para el curso de pts pdf y demás vale aquí tenemos una plantilla que básicamente si pulsásemos saldría un pdf para imprimirlo y sería una hoja de asistencia de esa clase vale y bueno si vamos aquí a la herramienta de administrador vemos que tenemos muchísimos menos permisos que los que ha enseñado antes mi compañero Javi con el rol de administrador pero únicamente tenemos solo acceso al historial de aprendizaje aquí podríamos acceder digamos a todos los cursos que han realizado los empleados vale por ejemplo Íñigo Anso García pues realizó el examen podríamos ver también prácticas entregadas vale como por ejemplo esta vale con si tuviese algún archivo adjunto lo podríamos revisar aquí darle una calificación y y demás vale bueno en este sentido podemos configurar bastante con nuestras necesidades de inicio mis clases y la de administrador de los usuarios y podemos ajustarlos a nuestras necesidades empresariales y esto es todo en cuanto a lo que se refiere al perfil de de tutor y ahora me gustaría comentar unas últimas cosas unos últimos apuntes en cuanto a esta presentación de esta webinar de learning de SuccessFactor bueno decir como conclusión final que SuccessFactor learning nos ofrece diferentes funcionalidades desde la programación e inscripción de cursos la gestión de los costes y de los propios objetos de formación la asignación de estos cursos o de sus usuarios que es lo que hemos visto y si quisiésemos integrarlo con otros módulos de SuccessFactor o de R3 podríamos integrarlo con los módulos de Performance and Goals de SuccessFactor y de Employee Central e incluso exportar información de este sistema SuccessFactor a nuestros sistemas on-premise ¿vale? También me gustaría hacer una consideración adicional a la funcionalidad de reporting a la comunicación con la administración pública y a los deltas de SuccessFactor la primera nos permite la de reporting nos permite crear a nuestra medida diferentes herramientas de reporting diferentes informes con nuestro propio layout que nos saquen la información que consideremos oportuna y que necesitaríamos para cualquier proceso administrativo dentro de nuestra propia empresa luego hay que destacar que gracias a la herramienta Cloud de Cloud Platform de SAP podemos realizar una integración con la FUNDAE con los cursos bonificados para empresa y enviar toda la información de SAP SuccessFactor LMS a la administración pública a través del envío de ficheros XML a través como ya os digo de esta herramienta Cloud de integración gracias a esta herramienta Cloud nos aseguramos de que la verificación del dato para los cursos bonificados sea precisa y la integridad de dichos datos no se vea comprometida y además deciros que es un sistema regularmente actualizado es un sistema que está en constante evolución SAP nos ofrece actualizaciones anuales del sistema últimamente ha ido priorizando bastante el sistema de SAP SuccessFactor LMS para mejorar la interfaz de usuario y bueno siempre está en constante mejora para incluir nuevas funcionalidades que se acerquen a nuestras necesidades empresariales por último bueno quería daros las gracias en mi nombre y en el de Javi por haber atendido a esta webinar de una hora de SAP SuccessFactor LMS y vamos a dejar ahora unos minutos por si tenéis alguna duda podéis comentar hacer alguna aportación los correos electrónicos y bueno el número de teléfono de las diferentes oficinas de Oreca IT para que si tengáis alguna duda en cualquier otro momento nos podáis escribir en Oreca IT somos especialistas en sistemas cloud de SAP HCM SuccessFactor y también nos podéis consultar cualquier duda en cuanto a lo que se refiere a R3 de HCM también SuccessFactor Integración Cloud y demás en unos días mandaremos si no esta webinar para que la podáis volver a revisar y se colgarán en las respectivas redes sociales de Oreca IT así que seguidnos en todas las redes sociales de YouTube LinkedIn y demás y Twitter y estaréis siempre informados muchísimas gracias gracias